Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson, bienvenidos a otro video de Hawkeye Star Ray y en esta ocasión vamos a estar hablando de los adelantos de la 2.3 bastante información le traigo hoy para compartirla con ustedes y me ayudaría un montón que ustedes compartieran el video dejando el like y también dejando su comentario para que el algoritmo nos siga ayudando a seguir creciendo ya somos 11.820 personas y con su ayuda estoy seguro que vamos a llegar mucho más a la meta del año que son 20.000 suscriptores, cada vez estamos más cerca bien, agradecerle a muchas personas que no ven de lo que es Brasil, no ven de lo que es Japón no ven de lo que es Europa, Italia y también no ven de nuestra querida México y República Dominicana obviamente, gracias a todos por siempre apoyar todos estos videos bien, lo principal chicos, ustedes estaban esperando estos dos personajes y que bueno que vienen juntos en la misma versión porque así ustedes van a poder armarse su equipo de ruptura que está rotísimo rotísimo, vaya la redundancia rotísimo, porque este equipo es brutal el equipo en la primera parte de la 2.3 tendremos a Firefly o también conocido como Sun y como Rick Rune de la 2.3, el primer Rune será Romain ya saben chicos, tenemos el equipo de ruptura bestial Romain, Firefly, el trazacaminos o Harmonia que es gratuito, todos lo tienen solamente le faltan estos dos personajes y podemos poner cualquier curador podemos poner incluso a Aventurina si lo tenemos, podemos poner incluso a Fushua, podemos poner que Fushua que viene ahora podemos ponerla, podemos poner a Hu, o sea podemos poner cualquiera de esos pero ya con estos tres, tú vas a romper Firefly será el DPS principal incluso con su definitiva le pone la debilidad fuego a los enemigos y siempre vas a romper ruptura con la definitiva de Romain vas a poder romper la ruptura más rápido y también lo que es dejar como resetear la ruptura cuando el personaje está en ruptura, la resetea el trazacaminos de la armonía lo aprovecha porque cuando estén en ruptura su habilidad, su definitiva hace más daño a los enemigos cuando tira su habilidad básica, entonces vas a romper mucho más tanto Firefly como también nuestra querida trazacaminos de la armonía entonces es una combinación bestial esos tres entonces vas a poder armar tu equipo de ruptura sin problemas en la 2.3 en la primera parte porque vienen estos dos increíbles personajes si ya tienes DPS tira por Romain, no la dejes pasar y si tienes no tienes DPS de fuego ahí aprovecha Firefly, o sea es un equipo brutal en la segunda parte de la 2.3 va a salir Jade, que es una erudición y cuántica brutal para complementar los equipos de daños adicionales como Topaz, Aventurine e incluso el Doctor Ratio y tenemos también a Jade que es bestial y en la otra parte como Rec Room el que todos esperaban Argenti o Argenti el chico hermoso de erudición de elemento físico que está rotísimo Argenti funciona bien en cualquier lugar chicos allá en todo terreno funciona como funciona en pura ficción el universo simulado salón olvidado el personaje funciona bien en cualquier lado en cualquier lado funciona bien el personaje y más que también en la 2.3 se nos viene un nuevo cono de luz de erudición que va yo diría que está hecho para Argenti es que va bestial bestial va ese cono de luz con un personaje de erudición que tenga la capacidad de como Argenti que haga mucho daño y que recargue bastante energía para tirar la definitiva constantemente así que le va muy pero muy bien y como le digo si te gusta Argenti puedes tirar por él y vas a tener un buen cono de luz 5 estrellas que lo vas a poder conseguir en el universo simulado pasándote el contenido ahora bien chicos yo no sé si recuerdan que yo le había adelantado en el video anterior que vamos a tener un nuevo modo en el universo simulado es el nuevo modo que viene a añadir nuevo contenido permanente al universo simulado este nuevo contenido se trata para farmeo más rápido vamos a suponer ahora actualmente el universo simulado para tú conseguir las 400 los 4 14 mil puntos para tener todas las recompensas del universo simulado semanalmente tú tienes que pasar dos rondas pero lo que que lo que pasa que en cada ronda tú tienes que derrotar tres mini jefes y derrotar un jefe final entonces tú piden bastante tiempo es verdad que tú puedes farmear más ornamentos porque por cada mini jefe o sea en los dos mini jefes tú puedes farmear dos ornamentos dos rondas de ornamentos y en el jefe final dos rondas de ornamentos serían cuatro muy bien gastaría las cuatro monedas que te dan semanal en una sola ronda pero la cosa es que se pierde mucho tiempo hay personas que no tienen tanto tiempo de pasarse toda una ronda del universo simulado ¿qué va a pasar en este nuevo modo? que tú puedes elegir el jefe directamente y recuerden que cuando derrotamos al jefe podemos reclamar dos rondas de ornamentos entonces eso quiere decir que ahora para poder farmear el ornamento será mucho más rápido vas a poder farmear dos ornamentos también ahí y vas a poder conseguir puntos del universo simulado más rápido también mucho más rápido es más eficiente este modo me encanta es sumamente eficiente ahora bien junto con eso quiere decir también que vamos a tener se va a añadir una nueva vía y también vamos a tener ajustes a las vías que ya conocemos a las combinaciones de vía por ejemplo recordemos que cuando nosotros tenemos bendiciones suficientes de cada vía vamos a suponer de la destrucción casi la tengo todas y luego consigo una de 5 puede hacer una combinación o sea como que se combinan ambas vías y te da una nueva con una nueva nuevos efectos que potencian esa propia vía principal entonces aquí como pueden ver van a hacer algunos reajustes y van a añadir lo que es la vía del traza caminos si tengo mucha curiosidad de la vía del traza caminos porque en sí el protagonista es un traza caminos es también un traza caminos que es el apodo a aquellos que viajan por el trade pero la vía en sí o sea la vía del traza caminos no la hemos visto a un personaje actuando con sus habilidades no sabemos cómo son si son muy 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 ofensivas si son defensivas si son más de curar de curar o aguantar o potenciar no sabemos no tenemos ni idea cómo es las habilidades de un personaje que sea de la vía del traza caminos algunos dirán que el traza camino es los personajes que puedan cambiar de vía pueden usar otras vías pero no tendría ningún sentido que solamente sea esa la capacidad de un personaje que sea de la vía del traza caminos como que sería algo tonto solamente esa es la única capacidad que te da nada más entonces no creo creo que sí tendría que venir una vía del traza camino de lleno que tenga capacidades únicas como vía y tenga también que tenga una facción de personajes un grupo de personajes de la vía del traza camino sería bestial eso porque son de los ellos más antiguos que tenemos dentro del mundo de los de jokai star ray entonces creo que se merece un personaje personajes que sean de esa vía principal otra cosa mencionar chicos también que quiere joyo ver con esto de las vías pues actualmente en un porcentaje viéndolo desde un porcentaje ustedes siempre casi usan las mismas vías ustedes usan por ejemplo la vía de la cacería o usa la vía de la nihilidad o usa la vía por ejemplo de la destrucción básicamente de más de siete vías que tenemos ustedes casi siempre usan la misma porque tienen los mismos TPS o porque funciona mejor esa vía con tu equipo pero ya no no pruebas otra entonces que es lo que va a hacer joyo ver joyo ver ahora lo que va a hacer un reajuste a todas las vías especialmente a esas principales que se usan mucho por ejemplo la cacería en la nihilidad le va a hacer un bufo y de bufo habrá vías que le van a hacer un de bufo y a otra le van a hacer un bufo para que para que ustedes prueben más vías y no se conformen con las mismas combinaciones entonces aquí no le voy a poder mostrar todas esas vías todos los ajustes y reajuste que le van a hacer a las vías porque es demasiada información que lo que voy a hacer lo voy a compartir por el grupo de disco en cuanto este video esté oficialmente subido al canal esté visible para todos ustedes pueden ir al link que está en la descripción entran a nuestro grupo de disco y ahí van a ver lo que es el archivo que lo voy a subir en pdf para que ustedes lo puedan ver y disfrutar también decirle que es muy importante que me sigan en disco porque cualquier información que no pueda subirla en video la puedo compartir en el grupo de disco y también cualquier sugerencia también la pueden hacer por ahí cualquier idea para un video también yo siempre estoy viendo los mensajes puedo traerlo aquí al canal espero que les haya gustado la información y sin más me despido mi nombre es Jackson se me cuidan chicos adiós y sin más